Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México Iguan se tlayo wayan o te xcatek Ma ti k ma ti ma noxepa walas Ma noxepa kisaki Iguan yankuiyotika te xklawilihti Ma chinoquik ompas kamitlan males Masani siuska timo sentilika Ma ti mo